La Administración Municipal de Cadereyta de Montes adeuda 11 millones de pesos a 34 exdelegados y subdelegados de un total de 47 autoridades auxiliares, denunció el dirigente estatal de Antorcha Campesina, Jerónimo Gurro Lagrave. Explicó que se trata de exdelegados y subdelegados tanto de la anterior administración a cargo de Rodrigo Mejía Hernández como de la actual que preside León Enrique Bolaño Mendoza. Dijo que por ley, quienes ejercen el cargo de delegados municipales, deben percibir un salario. Para el caso de los subdelegados, apuntó, el gobierno municipal les otorga un apoyo económico semanal con la finalidad que puedan aplicarlo en las actividades que realizan en sus comunidades. Muchas de ellas son las más alejadas de la cabecera municipal. De manera que durante toda la administración de Rodrigo y lo que va de la administración de León Enrique Bolaño no han recibido un peso. Ellos en su momento hicieron gestiones con el presidente municipal. Con Rodrigo primero se comprometió a pagarles o a ayudarles. A ayudarles a algunos y a pagarles a los que les tenía por ley que pagar. Hablaron con el presidente municipal León Enrique Bolaño y también se comprometió a lo mismo. Incluso llegó él a decirles, ya tenemos el dinero, pero nunca se los entregó. Gerónimo Gurrola agregó que los afectados han solicitado la intervención de la Dirección de Gobernación y de la Secretaría de Gobierno Estatal con el objetivo que a la brevedad la administración cadereitense dé respuesta a esta problemática. También acusó que los 34 afectados al no obtener respuesta de manera individual solicitaron el apoyo y representación legal de Antorcha Campesina, situación que les ha ocasionado amenazas por parte de funcionarios municipales. El dirigente estatal propuso la puesta en marcha de mesas de trabajo donde intervengan representantes de los afectados, Administración Municipal de Cadereita, Gobierno del Estado y Antorcha Campesina. Con imágenes de Manuel Tobar, informo para Noticias ERTQ, Heidi Wagner.